todo el mundo tocala Lian mira que bonita quiero verlo voy a tocarla yo no quiero una vaca porque tengo una foto las canciones de dios señor he volado pesas voy a bajarla rápido ya, ya ya no puedo les cuesta ir de por afuera le pegó le pegó en la pata izquierda le pegó en la pata izquierda no me nombres con el foco no es la cabeza le pegó en la pata izquierda le pegó en la pata izquierda pesa pesa no le pongan la mera cara a la lámpara porque se choquea que es esto que tiene aquí estos son hongos hongos que agarran que belleza esta estructura que quieren mover que están haciendo belleza belleza naturaleza si señoras y señores bienvenidos estamos acá reunidos Tano esta el uber de Tano esta la van esta Lian Ramon Rodri verdad la mujer de Ramon por ahí andaba que se hizo viendo los huevos viendo los huevos de la tortuga vamos a seguir llevándole al mar porque esa es la idea ya puso los huevos y hay que llevarlas ahora al mar démosle pa' Charlie ay es como que hay un rinqui pisas levantala ahora va Ramon dale pa' Ramon dale pa' Ramon cuerda toro ¡Ah! ¡Pega! ¿Hay número para allá? ¡No! ¡Vale! Sí, ¿ves? ¡Desha bastante! ¡Desha bastante! ¡Levátenlo! ¡Déjale! ¿Usted va y va usted? ¡Pobre sí! ¡Dale! ¡Está bonito! ¡Es que se cansan de tanto bajar! ¡Mate los brazos que pega va! ¡Dale! 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 ¡Pero aquí vamos llegando al agua! ¡Hasta que ya no aguante! ¡Pero ahí es Rodri para mostrarlo! ¡Miren! ¡Sale! ¡No, pero aquí todavía le cuesta! ¡Mir! 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 ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Vaya le quedó! ¡Ves! ¡Ves! ¡Atrá le quedó la llena! ¡Anda ahí! ¡Anda ahí! ¡Está cansada! ¡Está cansada! ¡Sí! ¡Está cansada! ¡Aquí llega el agua! ¡Aquí viene el agua! ¡Aquí viene el agua! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Ya no le alumbres con la lámpara! ¡Por favor! ¡Ya está el mar! ¡Que se vaya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que baje! ¡Va volando! ¡Ya agarró! ¡Ya agarró incluso! ¡Allá va! ¡Allá va ya! ¡Salud, Tortuga! ¡Ya ya no la vimos! ¡Ya ya no la vimos! ¡Ya no la ves! ¡Ya hasta allá va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Que lo muevamos todos! ¡Vamos! ¡Que lo muevamos todo! ¡No tienen agua! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay qué coge! Bueno señoras, espero que les haya gustado este pequeño corto video! No olvides regalar su like, compartir y comentar. ¡La belleza del mar! Así que saluditos a todos y los vemos hasta el próximo video